Otra vez aquí Golfo1965 comentando, bueno, yo os traía aquí un clip y por favor ponedme en una pantalla completa porque esto es el puto Iron Man ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Heard Marker con el cuchillo No es posible, Dios mío, no es posible Vamos a volver a verlo A ver, a ver Porque... Dios mío, Heard Marker con el cuchillo, es el puto Iron Man El hombre de guerra Encima, el puto Iron Man este es amigo mío Bueno, hasta la próxima Sub, like Y hasta la próxima, chavales